¿Creéis que hacer esto es difícil? Pues estáis muy equivocados ¡Saludos amigos! En este vídeo os voy a enseñar un montón de filtros que podréis utilizar en vuestros directos para hacer más entretenido, más divertido y aún mucho más original y lo bueno es que es ¡GRATUITO! Así que ya sabéis, no os vayáis y vamos al vídeo Entonces compis, ¿creéis que hacer esto es difícil? ¿O esto por ejemplo? Pues no, si pensáis que sí, no es difícil y os voy a enseñar en este vídeo cómo hacerlo de una manera sencilla y gratuita, compis ¿Te quieres convertir en un hombre calvo? ¿Tienes complejo de juventud? No hay que arrugar de ninguna O en cambio eres fan de la película El gato con bota Pues todo esto y más os lo voy a enseñar a continuación ¡Vámonos para allá familia! ¡Ahora calabro! Vale amigos, os dejaré el link en la descripción de donde podéis descargar este auténtico programa La verdad es que funciona muy bien y lo bueno es que es gratuito y lo podemos usar en nuestros programas de hacer streams o directo Esto convertirá vuestros vídeos de YouTube, de Twitch en vídeos más originales y espectaculares para hacer divertir, reír a vuestros espectadores ¡Familia! Vamos a ir a la página web, os voy a enseñar cómo hacerlo ¡Muy sencillo! Y vamos para allá Vale compis, nos vamos al enlace Le damos aquí, Snap Camera, Download Aquí tenéis que fijaros que salen los requerimientos del sistema No son unos requerimientos muy complicados Así que chequearlo y si vuestra gráfica y vuestro ordenador da para esto Que seguramente sí Adelante, lo descargamos Clicamos aquí el OK Y damos que no somos ningún robot Y damos a descargar En mi caso es para ordenador Vamos a descargarlo Aquí tenemos el archivo que sale cuando lo descargamos Y lo descomprimimos y lo abrimos Y lo instalamos Compis Abrimos el archivo descargado Ponemos el origen donde queremos instalar el programa Creamos la carpeta en el escritorio Y instalamos Una vez está instalado Ponemos que se lance el programa Y pasaremos a configurar Configuración muy sencilla Aquí lo vais a ver Aquí no sale Y como veis En este caso Os puede pasar a vosotros La cámara no me sale Tenemos que configurar la cámara Donde queremos Hacer funcionar el programa En mi caso es el Cam Link ¿Ves? En esta ocasión A mí no me sale elegir la resolución A vosotros ¿Ves? Como en la segunda opción que os pongo Os puede salir Le dais Si queréis La resolución que deseéis Y aquí ponéis El tema del micrófono Porque algunos efectos Como sabéis Tiene también efecto sonoro Por lo tanto os pondréis Aquí el micro Como os voy a explicar a continuación En mi caso Y nada Aquí diferentes opciones De hotkeys Que os lo voy a explicar Más adelante Vale Si os sigue Sin salir la cámara Tenemos que hacer Una cosita Un truquito Del almendruco Compi Nos tenemos que ir A la barra de tareas Abajo a la derecha Cerrar El snap cámara Y abrir el configurador De tareas Y cerrar también Todo lo que salga En este programa Volver a reiniciar El programa Y aquí lo tenéis ¡Vualá! Aquí me tenéis cantando Y mostrando Una de las escenas Que podéis ver A continuación En este maravilloso Programa Ahora vamos a ver Cómo utilizar Este programa En nuestro OBS O Stream Lab ¿Vale? El programa Del que estamos hablando Es Snap Camera Tenemos que crear Una escena En nuestro OBS Que se llame Snap Camera Vamos a crearla Para que la veáis Vale compis Nos venimos aquí Y creamos Una escena Por ejemplo Esta de aquí Yo la tengo creada Que se llame Snap Camera ¿Vale amigos? Esto lo voy a descubrir Desconectar para que no se vea Aquí le tenemos que dar El dispositivo De captura de vídeo Y aquí Tenemos que crear Uno nuevo Que se va a llamar Cámara Por ejemplo Cámara 2 Cámara W Entonces aquí En dispositivo Tenemos que seleccionar Snap Camera ¿Vale? Le damos a Snap Camera Y aquí ya tenemos la cámara Hola Esta es mi cámara Familia Y aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Seleccionamos el micrófono Que queramos utilizar Yo os recomiendo Que sea el micro Con el que habláis En los directos Como este por ejemplo Yo aquí por ejemplo En audio No me sale Mi audio Que quiero salir Entonces le doy Usar dispositivo De audio Personalizado Y selecciono El chat mic Que es el Porque yo tengo La estación de sonido El GoXLR Que tenéis un vídeo En el canal También de cómo configurarlo Os recomiendo Que lo compréis Porque es una pasada También hace Distorsiones de audio Como esta Y mucho mucho más Que lo tenéis En el canal Chavales Vale Le damos a aceptar Aquí la tenemos Aquí la tenemos Familia Y que podemos hacer Para configurar Nuestro Snap Camera En por ejemplo Nuestro Steam Deck Os voy a enseñar Cómo funciona el programa Es muy sencillo Vamos a abrirlo Aquí en esta Fijaros compis Cuando lo tenemos Descargado Nos sale el icono Este de aquí Aquí lo veis Snap Camera Abrimos Le damos doble clic Y nos sale Esto de aquí Aquí tenéis La cámara familia Aquí tenéis Un montón De filtros Que podremos ir Cambiando A nuestro gusto Fijaros Voy a abrir en grande Para que lo veáis Fijaros Aquí tenemos uno Aquí tenemos otro Una patata Por ejemplo El Stranger Things Luego tenemos Otros currados Por ejemplo Mira este de aquí Tenemos este de acá Todo esto Son súper divertidos Hay algunos chorras Pero la verdad Es que otros Son una caña O sea Aquí tenemos Un montón de filtros Como veis Vale Este por ejemplo Tenemos este de aquí Tenemos este de acá Son filtros Que ha ido haciendo La comunidad Y luego otros Que los podemos hacer Nosotros también Aquí tenéis El Minion Hay algunos Que por ejemplo Tiene Este de aquí Que tiene Fondos Vale Estos no están tan currados Pero Bueno Son diferentes Vale Yo prefiero Los filtros De cara Quedan Quedan bastante Más chulos Mirad este De un Aurora Boleal Este de aquí Que estoy en una playita Vale Pero como veis No es tan Fiel Como cuando pones Por ejemplo Un croma detrás Vale De todas maneras Bueno De aquí vamos a salir Fuera 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 Le damos aquí Salimos Y por ejemplo Vamos a ir a este de aquí Os voy a enseñar Por ejemplo Cuando tenéis alguno que os guste Por ejemplo Este de aquí Vamos a poner A ver Por ejemplo Este de aquí Vale Y por ejemplo Este de aquí os gusta Pues solo tenéis que darle Aquí Y ya se os añadirá Vuestros favoritos Aquí tenéis Los favoritos Que tengo yo Por ejemplo Este de aquí Del Spiderman Tampoco está tan currado Pero mirad este Familia Que os parece este Lo voy a poner en grande Vale Os voy a ir cambiando Y poniéndolo en grande Para que lo veáis Que os parece este Por ejemplo Vale Chavales Que os parece este Mirad Esta girar La cara Sigue bastante bien Y es bastante fiel Vale Vale Os voy a enseñar Mis favoritos Aquí tenemos el de Batman Que está chulo Al principio Pero si os fijáis Y giramos la cara Falla un poquito Vamos a ir pasando Y os voy a enseñar Los más bonitos Mirad este Que maquillaje Que te quita todas las arrugas Y te Acentúa esa nariz Operada Vale Mirad este Por ejemplo Oh my goodness También deciros Chavales Que cada Filtro Tiene sus hotkeys ¿Qué significa Las hotkeys? Pues las hotkeys Significa Que si tú clicas Por ejemplo Puedes quitar la reaza Ah Ha pasado Ha pasado La puede poner Vale La puede poner La puede quitar Todos tienen hotkeys Familia Todos tienen hotkeys Y hay algunos que son Muy muy chulos Vamos a cambiar Por ejemplo Este Este es espectacular Este te conviertes En un anime Chavales ¿Os pensáis que hacer esto es difícil? Pues con este programa Totalmente gratuito Lo podéis descargar En vuestro ordenador Lo podéis meter En vuestro OBS Como estáis viendo Y lo podéis utilizar En vuestros directos Luego le podéis poner Las hotkeys Que queráis Con una simple tecla En vuestra Steam Deck La podéis poner al momento Vale Fijaros Apretando un botoncito Desaparece Apretas el botón Ya tengo el filtro ¿Quiere otro filtro? Le damos a este Por ejemplo El Voldemort Luego tenéis un efecto De sonido Pues le metéis este Y quedas del ojo Tío Le quedas de puta madre ¿Vale? Eh Quedas de Madre ¿Vale? Esto de aquí Esta es espectacular Familia Esta es Espectacular Chicos Increíble Mira que brillito Mira que brillito Tenga ¿Cómo se hacen las hotkeys? Os lo voy a enseñar En breves instantes Chavales A ver Ahora tengo A la vista Esto Aquí tenéis Los favoritos Pues en los favoritos Chavales Tenemos que clicar aquí Rápidamente Os sale Todos los favoritos Que tenéis Aquí lo tenéis Y aquí arriba Tenéis las hotkeys Que podéis poner Para cada una ¿Ves? Yo este por ejemplo Tengo el número 2 Apretas el número 2 Grabas y Apretando el número 2 Tienes una hotkey Que te va directamente Al OBS Y se pone al momento ¿Vale? Tenéis que tener el programa abierto Y nada más Muy sencillo Eh ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Mira Otra cosa importante también Que os quería mostrar Es esto de aquí ¿Vale? Aquí tenemos para grabar Fijaros Voy a hacer un vídeo rápidamente Le veis aquí Podemos hacer O una foto ¿Vale? Luego aquí se marca Donde queréis guardar Etcétera 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 O podéis también Hacer un vídeo ¿Os pensáis Que hacer esto Es difícil? No soy Voldemort ¿Veis es que compi? ¿Cómo podemos hacer Para Grabar Esto Familia Ya os he enseñado Que se pueden hacer vídeos Y se pueden hacer También fotografías ¿Vale compi? Os voy a enseñar Algunas cositas más No está mal No Está Mal El hombre sin rostro ¿Qué es lo que da? Lo que da Me Lo que da Me Lo que da Me Damos Platánico Fijaros Ya llevo pendientes De por sí Pero Da el pego Está muy currado Muy currado Bueno familia Espero que os haya gustado Dejar en los comentarios Que os ha parecido Dejar en las preguntas Darle al like Si todavía no le habéis dado Familia Que es muy fácil Y me alegráis un montón Y ayudáis a crecer Este canal Y que yo os pueda ofrecer Mejor contenido Que os va a ayudar A vosotros Así que nada Compi Os dejo con el vídeo Para algunas demostraciones Más de diferentes Filtros Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Un besito a todos Nos vemos Hasta luego chavales Hasta el infinito Y más allá Nos vemos en Warzone Chicos Los que no estáis suscritos Ya sabéis Warzone Directo Buenas tardes En Twitch Sergio Bombi Viva a todos vosotros Os lo perdáis Jejeje Y a 1, 2, 3 Oh yeah Yeah